Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bendito sea Dios, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En estos momentos estamos y damos inicio por la gracia del Padre Celestial en el programa Tú y yo, conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. En los controles se encuentra nuestra amiga y servidora Chari Hernández y detrás de los micrófonos Andreina Camargo, productor nacional independiente 26.076 y también con el número de certificado de locución 48.261 de la Universidad Central de Venezuela para la gloria de Dios. Realmente es para la gloria del Señor. Bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 20. Y bueno, sean todos cordialmente bienvenidos a Radio Natividad, a esta estación donde se proclama la buena nueva, donde se proclama la voz de Dios. En donde hacemos lo que el Evangelio del próximo domingo el Señor nos va a decir. Realmente el Señor se nos manifiesta y se nos dice, por aquí está, lo tenía por aquí presente. En donde el Señor nos va a indicar el Evangelio según San Marcos, en donde dice que en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará y el que se resiste a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que han creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y así beberán y así beben un veneno mortal. No les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán santos. El Señor Jesús después de hablar subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En conclusión, vayan y proclamen, vayan y hablen, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y esto es lo que hace Radio Natividad. De verdad que es un trabajo hermoso el que tú y yo estemos en este momento en la sintonía en el dial 101.7 95.7 FM o también a través de www.radionatividad.com o así como también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad en donde nos formamos, crecemos, realmente pues vamos avanzando y vamos más mar adentro en las cosas del Señor. Quienes estamos iniciando, bendito sea Dios por ello y quienes ya tenemos un poquito de recorrido, bendito sea Dios por ello porque todos los días y a cada instante conocemos al Señor, conocemos su inmensa bondad y misericordia para con nosotros. No se cambien, quédense en el dial 101.7 FM, vamos a un corte musical y regresamos en breve, muy en breve, no se cambien, no se cambien de la sintonía, ya volvemos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Bendito sea Dios, de verdad que bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría me da, qué satisfacción de verdad a veces uno siente, ¿no? De ver cómo las personas a veces se le acercan o le dicen, mire, yo escucho Radio Natividad todo el día, toda hora, realmente pues es una bendición. Cuando no la puedo escuchar porque, bueno, no estoy en casa o porque debo de salir o porque últimamente pues no estoy y he estado viajando, siento que algo me falta. Y también muchas personas que se encuentran pues fuera de nuestro país también nos dicen, mire, yo reporto sintonía y escucho Radio Natividad a través de www.radionatividadtv.com, también a través desde el canal de YouTube de Radio Natividad y cuando no puedo por alguna razón siento que algo me falta. Claro, por supuesto, porque falta la grandeza, falta la palabra a través de la estación 101.7, a través de Radio Natividad, por medio de Radio Natividad. Ya hay una comunidad y damos gracia y gloria al Padre Celestial por ello, porque realmente entre todos nos entendemos pues como hermanos, ¿no? Y que Radio Natividad dispone de una programación muy amplia para ustedes. Las Eucaristías a diario, el Santo Rosario, que no puede faltar porque pues cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, si se quiere decir esas batallas espirituales que a veces los privan y también, pues bueno, nuestras propias intenciones, ¿bien? Que solamente las conocemos nosotros mismos, esa que nos mueve, buscar en la gracia del Padre Celestial, esa intención colocada o puesta a los pies de la Virgen María y del Señor Jesús en el Santo Rosario. Y como no también por toda la programación especial que dispone Radio Natividad para usted y así como también cada uno de los programas. En este particular, Tú y yo, Conociendo a Dios, realmente es un programa de parejas por parejas. Esta vamos a entrar en una temporada en donde vamos a conocerlo, pero ya no tanto en pareja, sino a nivel como personal. ¿Bien? Seguimos en pareja, pero vamos a hacer un poquito, un poquito, un poquito a nivel personal, porque es importante conocer que hay una comunicación interna entre el Padre Celestial y tú. Entre el Padre Celestial y yo. Entre el Padre Celestial y cada uno de todos nosotros. Cada uno de nosotros debemos de disponer un tiempo y darnos la oportunidad para callar nuestra mente de todo lo que tenemos a nivel diario, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de, bueno, todo nuestro entorno. Darle un espacio al Dios de la vida. Regalarme yo misma o yo mismo un espacio con el Señor Todopoderoso, con el Padre Celestial. Y por eso Él nos dice, Él nos dice el próximo domingo, vayan y proclamen, vayan, vayan y anuncien al Evangelio. Toda criatura anuncia el Evangelio. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Y qué nos hemos visto nosotros manifestado a través de la palabra del Señor? Que el Señor escogió, los preparó y luego los envió. Y así, en esta temporada, pues vamos a hacer esta particularidad. En este momento, pues vamos a nosotros a colocar así como que atenderse a cada uno por individual para luego ser unidad. Hay que reflexionar realmente qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal como pareja y qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal como persona. ¿Qué estoy haciendo bien? Y darle, permitirle al Padre Celestial que haga su obra en mi vida y en la vida de mi pareja o mi esposa o mi esposo. Pero sobre todo dar la iniciativa de tomar la decisión, porque aquí viene una parte muy linda y muy fundamental, que es cuando el Señor en su palabra nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Haré que sus cargas sean más ligeras. Y esto es impresionante. Wow, es decir, como que hay una opción, ¿no? El Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Todos, vengan. Y resumo, dice, vengan. Es decir, un verbo del hacer. Es decir, un verbo ejecutado en acción, en tomar la decisión. Y aquí influye muy principalmente la persona. Cuando la persona decide ir hacia el Padre Celestial, cuando la persona decide tomarse esos cinco minutos para orar, cuando la persona sea tú, sea él, sea hombre o sea mujer, toma la decisión de regalarse un espacio y decir, Señor, yo reconozco que sola o solo no puedo. Por lo tanto, te cedo para que tú obres con tu grandeza en mi vida y en la vida de todos los míos, ¿no? Y todo lo que a mí me rodea. Pero reconozco, Padre Celestial, que yo sola no puedo. Ayúdame, porque yo solo no puedo. Ayúdame, porque yo sola no puedo. Y aquí se comienza a generar una actividad hermosa. Empezamos a ver cómo la gracia del Padre de verdad nos va envolviendo, nos va llevando, nos va llevando y nos va mostrando. Y cada vez como que nos va develando porque viene con la gracia del Espíritu Santo de Dios que nos influye, nos impulsa a ver otras cosas totalmente nuevas que nosotros quizás en estos momentos no las vemos o no las veíamos. Y tomando en referencia del Espíritu Santo de Dios, pues bueno, ya estamos próximos, ¿no? Ya nos falta poco. Ya estamos acercándonos a la meta final para disfrutar todo de la gracia del Pentecostés, la gracia de la venida del Espíritu Santo de Dios, aunque ya la tenemos desde el mismo bautizo. Pero pues debemos nosotros pues prepararnos, ¿no? Para recibir con toda la grandeza del Padre Celestial todo y cada uno de los dones. Renovar, renovar es la palabra adecuada. Renovar los dones que tenemos. ¿Cuáles? Los vamos a mencionar en el siguiente segmento. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividatv.com. Ya volvemos, no se aparten de la sintonía. Ya volvemos. Dando gracias al Padre Celestial por la oportunidad de escuchar a Radio Natividad. Bendito sea Dios, de verdad. Y también pues nos dicen que están en la sintonía también. Bendito sea Dios, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De verdad que, que bueno, que bien. Qué bueno, de verdad, qué bien, qué bien. Ay, guau. Interesante. De verdad que sí. Bueno, este, me permito, un instante, me permito manifestarles sobre que, bueno, pues, ¿cuáles son los dones? Pues, ciertamente, pues, nada, son una diversidad que nos enamora y que nos hace permitir fluir en la, cómo decir, en la grandeza del Padre o en la propia vida de cada uno de todos nosotros. O sea, nosotros, pues, podemos transmitir la gracia de Dios a través de cada uno de ellos. En el don de ciencia, por ejemplo, en donde tenemos la oportunidad de haber aprendido y discernir y ayudar a otros a discernir el don de la sabiduría, donde hemos recibido esa gracia a través, obviamente, del Espíritu Santo de Dios, por medio del poder del Padre Celestial, porque así lo quiso, así el Señor quiso que, que decir, tú lo tengas. Entonces, esa sabiduría que el Señor ha permitido que tú desarrolles, que la tengas, esa sabiduría es la manera más, bueno, si se quiere decir, si puedo decirlo así, es la manera en el que ayudamos a nuestros hermanos a discernir, pues, con la sabiduría del Padre Celestial. O sea, ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y así como esos, este es ayudar, realmente es como manifestarlo, porque no es para mí, aunque lo tenga, pero no es para mí, es para el beneficio de los demás, es para ayudarnos entre todos como hermanos. Entonces, lo que yo tengo de fortaleza, se lo ayudo, se lo transmito, se lo doy, se lo comparto con mi hermano. Y lo que mi hermano, perdón, lo que también yo tengo como debilidad, pues, es lo que mi hermano me complementa. En este caso, mi pareja es el programa principal, pero, pues, vamos a enfocarlo ahora desde cualquier parte, desde el área laboral, desde con mis familiares, con mis hijos, inclusive, con mi comunidad de, de, en la cual yo comparto la fe. Entonces, con mis hermanos, yo puedo compartir esto. Y cada uno de nosotros ha venido y Dios nos ha mandado con muchos dones y con muchos talentos. Y por eso, pues, el Señor nos dice este próximo domingo, nos va a decir este próximo domingo, vayan y proclamen la buena nueva al mundo. Es lo que ha hecho Radio Natividad. Y esto, de verdad que me gusta, porque, pues, bueno, ya vamos a cumplir años, ¿no? El mes que entra vamos a cumplir años y, bueno, bendito sea Dios por ello. Y de verdad, con honestidad, con honestidad, es que, a ver, el Señor se encarga, ¿no? De manifestar y de darle la grandeza a cada uno de todos nosotros. Solo reitero, cuando decidimos y cuando nos permitimos, nos damos la oportunidad nosotros mismos, cuando reflexionamos y decimos, si es verdad, yo no puedo, ya no aguanto. Entonces, me doy la oportunidad de ir al mejor lugar, al lugar en donde el Padre siempre está allí esperando en el Sagrario. Pueden existir otros, pero realmente el mejor lugar es ese, en donde me encuentro yo con Él, es conmigo. En donde yo tengo la oportunidad de poder conversar con Él, escucharle, dialogar como si fuera mi amigo, mi hermano. Es que es mi hermano y es mi amigo. Solo que no hemos tenido la ocasión, ¿verdad? De que nos lo muestren así, de esa forma. Pero ciertamente así es. Cuando entras al lugar sagrado, a la capilla, en este caso a la capilla Virgen María de Jerusalén, que es hermosa, de que por sí es bella. Y cuando entras allí, pues respiras tranquilidad y respiras paz porque se encuentra el Señor. Así también en cualquier iglesia, en donde está el Santísimo, donde está el Sagrario, allí o expuesto o resguardado. Pero en ese lugar, allí en esa compañía, con la presencia del Señor, mira qué importante tener la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque allí es donde yo me muestro realmente cómo soy. Y me presento ante el Padre y le digo, Señor, ahí es donde yo puedo tener esa conversación plena con Él. Y es donde yo invito a tú, yo, tener ese momento, ese espacio de comunicación con Él. De verdad, porque ciertamente el Señor a nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos. A veces con la misma rapidez, en la inmediatez en la que vivimos ahora, se nos va, perdemos más bien. Y estamos enfocados en varias cositas que sinceramente pues no debíamos, ¿no? Y nos hemos olvidado del primer mandato que nos hizo el Señor. Primero de que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amen a su prójimo como a sí mismo. Y luego esta otra que nos invita al Señor y nos dicen, vayan y proclamen, vayan y proclamen, vayan y hablen, vayan y proclamen. Pero el proclamar no es solamente de la palabra, sino también es de hechos, es con mi vida, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy motivando realmente a mis parientes, a mis hermanos, a mi esposo, a mi pareja, a mi esposa, a mis hijos, estoy a mis vecinos, a mis familiares, a mi amigo, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de fe, a mis hermanos de fe. Estoy motivándoles, estoy mostrándoles a un Cristo que realmente es resucitado, estoy mostrándoles a un Cristo realmente misericordioso, o sea, soy misericordiosa, soy bondadosa, o cómo me comporto. Y esto pues es cuestionable para cada uno de nosotros, por eso es que decía que por lo menos ahorita en esta temporada, en este mes de mediante, vamos a tener la oportunidad de ese encuentro personal, o sea, enfocarnos a nivel personal. ¿Para qué? Para dar la oportunidad de tener ese crecimiento a nivel conyugal. Vamos a un corte musical y regresamos en breve, no se parten de la sintonía, somos tú y yo, conociendo a Dios. Tú y yo, conociendo a Dios. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. También damos gracias, ¿sabes por qué? Porque bendito sea Dios que permite que este proyecto que ha brotado de la gracia, fíjense, de la gracia, de la oración y de la, así como que cuando decía hace un instante darle la oportunidad al Padre, ¿no? Así sucedió para que este proyecto hoy día sea realidad, este proyecto para que usted pueda escuchar la palabra del Señor a través del dial 101.7, también a través de la 95.7, así como también a través de www.radionatividadtv.com, y así como también desde el canal de YouTube de Radio Natividad. Bueno, y de todas y cada una de las formas que Radio Natividad dispone para que usted escuche la voz del Señor. Primeramente esto, por eso es que uno de los esloganes es, ciertamente, nosotros somos la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Y el decir nosotros somos todos, el decir nosotros, en realidad, pues también es el compromiso, ¿no? Ir mejorando día a día, ir a estar más, más adentro con las cosas del Señor para, pues para ayudar a otros y hacer lo que el Señor nos encomienda, nos va a encomendar el próximo domingo. Vayan y proclamen, vayan y anuncien, vayan y menciónenle, vayan y díganle a toda la, a toda criatura la palabra del Señor. Vayan y proclamen a toda criatura que el Señor es vivo, que el Señor es presente, que el Señor está, a ver, con los brazos dispuestos a perdonarte, a quererte y a salir y a soltar toda aquella cosa que, pues que aleja, ¿no? Ciertamente de la gracia del Padre. Pero todo, ese es el trabajo, es ir a anunciar. Ya la decisión es de la persona, ¿bien? Por eso es que es importante que usted tome la decisión, es importante que usted decida, es importante que usted se acerque sin temor alguno, sin miedo, sin temor alguno al Sagrario. Es importante que usted se tome cinco minutos, si no puede, si no puede, o no dispone, o no se puede, nada, mire, dentro de sí mismo, cinco minutos en silencio, usted mismo, usted misma, cinco minuticos, no es mucho. Para orar al Padre Celestial con el Padre nuestro, la oración por excelencia, para encontrarnos con el Padre y reconocer que solo no podemos, que nos equivocamos, para reconocer que el Señor es el dueño del cielo y de la tierra. Para reconocer que, pues bueno, pues me equivoco y que este, pues que también perdono a los demás y que primero, fíjense que el Señor nos dice, cuando nos enseña en el Padre nuestro, nos dice, danos hoy el pan de cada día. Entonces eso, tener ese momento, pues de comunicarme con el Padre, de tener ese instante de comunicación con Él es importante, por eso les invito, si no se puede, nada, hagamos como dice también en el texto, como dice también en la palabra. Entra en tu cuerpo, 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 O sea, no permita que el celular te distraiga, que la llamada de los niños sea y te distraiga, de los hijos sea y te distraiga, de la pareja o de los familiares o de las personas con quien vives o de las personas en donde vives. Un momento, un distante, allá, un momento y entra tú en tu pieza, en tu cuarto, entra tú en tu momento, en tu espacio, tú, tú. Por eso es que te dice a ti, o sea, el mensaje es individual. Entra en tu pieza, entra en tu cuarto, cierra la puerta y conversa con el padre. O sea, tu padre que te ve en lo secreto, te premiera. Y ahí, en ese instante, es como reconocerle y decirle, padre, yo reconozco que sola no puedo o que solo no puedo. Se me están acabando los instantes de comunicarle lo siguiente, que los dones del Espíritu Santo de Dios, pues son maravillosos. Siete, el número perfecto. El don de la sabiduría, importante, que lo mencioné hace un instante. El don del entendimiento que nos ilumina realmente, nos da la oportunidad de entender qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra. El don del consejo es importante porque nos ayuda realmente a discernir cuáles son los caminos. Cuando estoy en ese momento de oración con el Señor y yo le digo, Señor, indícame, tú me guías, Señor. Tú me guías, tú me dices, si esto es bien para mí, excelente. Y si no, por favor, quítamelo, aunque no me duela. ¿Sí? Y permíteme, Señor, ir hacia donde tú quieres que yo vaya. Y el Señor nos va mostrando uno, ¿no? Entonces, a veces coloca que ciertas cosas no se den, entonces ya uno entiende. Ah, ya. Es que los sí de Dios te ayudan y los no de Dios te protegen. Entonces, el don de la ciencia, pues, más que del hombre, es la ciencia de Dios. Y lo encontramos a través de la palabra cuando tenemos la oportunidad de leerla. El don de piedad, pues, que estamos abiertos a la voluntad de Él, ¿no? Actuando como Jesús realmente. Tener misericordia con los demás, conmigo mismo, con los demás. El don de fortaleza, pues, nada, para ser valientes ante todas las tempestades que nos toca vivir. Y el don del temor de Dios es el debido respeto que tenemos al Padre y ante las cosas del Padre Celestial. Quiero dejar como sugerencia leer la oración que hizo Esther. Esto está en el capítulo 4. Y una de las partes es donde ella dice, Señor mío, tú eres nuestro único rey. Ayúdame porque estoy sola. No tengo más protector que a ti. Y el peligro me amenaza. Y ella sigue indicando la oración. Búsquenla. Está en el capítulo 4 del libro de Esther. Bellísima. Y de esta manera, pues, me despido de ustedes porque, pues, hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo de Dios y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, nuestra amiga y servidora, Charly Hernández. Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. No se parten de la sintonía que estamos atentamente. Ya próximos a hacer el Santo Rosario y la Santa Eucaristía. Transmitida desde la Casa de Oración. Transmitida desde Radio Natividad. Pero realizada desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a todos. Amén.